El candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, dijo que se debe legislar sobre el aborto terapéutico. El abanderado recordó el caso de Belén, la niña de 11 años, que su padrastro dejó embarazada y que reabrió el debate sobre esta polémica interrupción del embarazo. En este comando presidencial estamos a favor del aborto terapéutico con todas sus letras. Yo en lo personal estoy dispuesto a ir más lejos, pero el acuerdo que tenemos es el aborto terapéutico. Creemos que Belén tuvo que haber tenido la opción y no la tuvo. Y es más, yo creo que Belén debió haber festejado el Día del Niño y no el Día de la Madre. Y eso es un tema de género. Y Evelyn Matei y Michelle Bachelet, la concertación y la alianza, nunca han tenido un mínimo coraje para decir con todas sus letras que fue un error haber sido gobierno y que fue soberbio imponerle al país esta regla.